Ya son demasiadas manos, con dagas en mi espalda Muchas de esas manos acostumbraban a estrechar mis palmas A veces pienso que no hay almas, que fueron cambiadas por armas Nalgas, faldas, o cualquier cosa que cueste Pero no valga, no se embarcó la calma en esta tormenta que ya no escampa Esta demo de lampa es la única razón para explicar que me quieran matar Por dar una opinión, pues cada canción es hija de mi inspiración Razón que me hace cantar del corazón sin seguir un patrón Quizás no tengo la razón, es mi opinión lo que comento Transmitir un pensamiento, amor y rencor por ejemplo Describir un sentimiento o explicar con ritmo mi decepción Como en este momento que me siento ignorado o incomprendido Por esas masas que abrazan lo falto de sentido Tú no tienes idea lo que me jodío Pa' comer tres veces hoy y tener un techo pa'l frío Yo canto lo aprendido, no lo que he sufrido Para que un hijo de puta venga a decirme que no he vivido Hermanos, el mundo ya se acabó No, crece en mí, creen en ti, de tu alrededor Estamos en tiempo extra, aquí la vida no cuenta, en 20 está los corazones Hermanos, el mundo ya se acabó No, crece en mí, creen en ti, de tu alrededor Estamos en tiempo extra, aquí la vida no cuenta, en 20 está los corazones Hermanos, el mundo ya se acabó, no, crece en mí, creen en ti, de tu alrededor Estamos en tiempo extra, aquí la vida no cuenta, en 20 está el alma Yo soy un poeta más que está siendo sinceros, men En otro tema más que habla de un mundo que va menos En la tierra de nunca jamás, ni más ni menos Somos Peter, eso viene y lo tenemos Hoy todos quieren ser primeros Tal vez por eso quieren vernos muertos en vez de apoyarnos Pero como me dijo un hermano cubano Los que más nos lanzan son los que más suelen admirarnos Vamos Venezuela, despierta, Latinoamérica, despierta Que esta canción no será eterna, de tu parte está que aprendas A limpiar la mierda que en tu mente afecta Hermanos, el mundo ya se acabó No lo digo yo, solo basta con ver el día a día Y no son profecías de un mesías Es un llamado en contra de la anarquía y la hipocresía Hermanos, el mundo ya se acabó Que se fija en ti, de tu alrededor Estamos en tiempo extra, la vida no cuenta La gente en la larga, hermanos El pueblo despierta El futuro está aquí presente Me manda ya de tus delicios Encuéntrate Caputo Indios Cancerbero Nosotros cantemos del alma Es un buen hermano El pueblo despierta Quítate Yeah Droga Muertes Hambre Terrorismo Violaciones Epidemias Extorsiones Tentos odiándome por lo que canto yo Mira a tu alrededor y dime si el mundo no se acabó Al menos eso es lo que te hace yo Al menos eso es lo que te hace yo Es un buen hermano Y la pierna Lo que te hace yo No se ha mislutado Es un buen hermano